Mientras sigas dándome pipas como esta, todo perfecto. Acabaremos mucho antes y le disparamos a la cabeza. Podrías haber venido a mí. Mientras sigas dándome pipas como esta, todo perfecto. Mientras sigas dándome pipas como esta. ¡Cuidado muchachos! ¡Es el guardia! Seguro que esto los acribillará, pero no dejará de llegar más. Mientras sigas dándome pipas como esta, todo perfecto. Mientras sigas dándome pipas como esta. Por que tiempo, que se descanse a los que hay más o menos. Mientras sigas dándome pipas como esta. ¡Claro! ¡Gracias! 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 Se me ocurren muchas más. ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Teníamos una desva de sangre! ¡Mierda! ¡Es un regalo! La, 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 la Gracias por ver el video.